Bueno y en este momento vamos a retomar el contacto con Carlos Zacoto, él se encuentra también desde muy temprano en los exteriores del hotel Hilton Colón, donde permanece el presidente electo Guillermo Lazo y donde, desde donde se va a desplazar para cumplir con todas las actividades en este día de investidura. Así que vamos contigo Carlos para que nos comentes cómo está el movimiento en este punto. Sí, qué tal compañeros, amigos, muy buenos días. Nosotros continuamos en los exteriores del hotel Hilton Colón, ubicado aquí en el centro norte de la capital, que se ha convertido en estos días en el centro de operaciones del presidente electo Guillermo Lazo, quien a esta hora de la mañana todavía permanece dentro de este hotel en compañía de su familia, mientras en los exteriores se refuerza la seguridad. Con el paso de los minutos hemos visto llegar a uniformados de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y también al dispositivo de seguridad que acompañará al presidente electo en esta jornada, en este lunes 24 de mayo. Se espera que cerca de las 7 y cuarto de la mañana el presidente electo Guillermo Lazo se traslade desde este punto hasta la capital metropolitana para participar de la misa Tedeum. Luego de ese acto se espera que el presidente electo en compañía de su familia vayan a desayunar, según nos ha confirmado el departamento de comunicación, y luego se trasladarán directamente a la Asamblea Nacional para formar parte de la ceremonia de investidura del mando. Este es el ambiente en los exteriores del Hotel Hilton Colón, las calles aledañas, específicamente la patria y la Amazonas están cerradas al tránsito por motivos de seguridad. Se ha desplegado también un importante contingente de uniformados de las Fuerzas Armadas que incluso vigilan, controlan todo desde la altura, desde las terrazas, desde los edificios que están aquí en el perímetro de este hotel. Aquí también permanecerá Guillermo Lazo despachando al menos 30 días hasta que se efectúen algunas adecuaciones en el Palacio de Carondelet. Es lo que podemos informarles a esta hora de la mañana desde los exteriores del Hotel Hilton Colón.